Don Jaime, azuzado por su nueva esposa, continuará con sus reclamaciones monárquicas, y reivindicará grandes sumas de dinero, que según él, le habrían sido usurpadas en el reparto de la herencia de su padre, fallecido en 1941 en su exilio romano. La última parte de su vida, la ocupa el infante en intentar que su primogénito, el duque de Cádiz, tuviera opciones para llegar al trono español, una vez que el general Franco nombrara a su sucesor. Cuando en 1969 el elegido para este fin es el príncipe Don Juan Carlos, las aspiraciones del infante se esfuman. El infante muere de forma trágica el 20 de marzo de 1975 en San Galo. Según la versión oficial, el hijo del rey Alfonso XIII habría sufrido una caída en plena calle, golpeándose fatalmente en la cabeza. Sin embargo, a finales de los años 70, la infanta María Cristina de Borbón y Battenberg, hermana del infortunado Jaime, contó que éste había sido asesinado por su esposa, Carlota Tiedemann.